En Mundo Mágico Espectacular, la diversión comienza en el tranvía del 900. Nos divertiremos a montones. Y recuerda, al regreso al tranvía, te dejan en medio. Esa es la entrada desde la ruta 68. Allá estaba la entrada de Mundo Mágico y todos los juegos se veían de afuera igual. Todo este era el estacionamiento. Allá estaba el jardín gigante. Encontrémonos en Mundo Mágico le aportó mayor cantidad de público y de dividendos al recinto de entretenciones. Paulatinamente, el programa y el parque fueron generando algunos cambios importantes. El Jardín Gigante y el Gran Teatro Mágico, los que abrirían sus puertas al año siguiente. Chile en Miniatura, el Tren Mágico y muchas... Por ahí. Aquí empezaba el recorrido de Chile en Miniatura. Ahí está el primer túnel que pasaba el tren. Y acá la estación. Tiene manitos en el agua. Atención papi, mamis y todos mis amiguitos que están ahí ubicaditos tan lindos que se ven. En esta parte hacían juegos de verano, concursos, todo eso. También estaba la estación de tren. Otra forma que lo ocupaban era como piscina. Era bacán. Ese, vendría siendo el Morro de Arica. Parte de Chile en Miniatura igual. Esta es la estación de tren. Seguimos bien, así cuida. Sí. Cuidado que ahí hay una mina en Miniatura. Este parque fue inaugurado en 1983. Sus dueños eran los mismos de Fantasilandia. Fue súper popular por los niños de la época porque presentaba a Chile en Miniatura. Y además también tuvo un programa de televisión. El tren que pasaba por este camino actualmente también está en Fantasilandia. Este parque lo cerraron hace mucho igual. Como este parque ya no recibía tantos visitantes, fue cerrado el 31 de octubre del año 2000. Actualmente, este parque lo usa la Municipalidad de Loprado. Tiene el teatro mágico todavía que sigue funcionando. Cuando vino a dejar a la mamá acá, vimos su cerdita. Igual, la cerdita. ¿Ha venido igual gente a rayar? Sí, pues, de todos lados. Y aquí nadie mueve más y pues ahí está. Hay una mujer igual, otra ahí. Es un machuco, ¿no? Sí. Parte de este parque ahora lo ocupan como skatepark. Pero justo ahora no hay nadie. A mí me gusta subir la subida. Parque Mundo Mágico, abandonado en el año 2000. A final de octubre. Nos vamos a reír, vamos a cantar. Cosas muy lindas nos van a pasar. Porque tenemos la alegría, tenemos el ritmo. Que solamente está en este lugar. Desde allá, venía el tren y pasaba por ahí abajo. Y se daba la vuelta por acá. Y volvía hacia la estación que estaba al principio del parque. Si tú ya eres grande y te vistes solito, fíjate muy bien que tu ropa esté siempre sin manchas. Y que huela rico. Si no es así, dile a un grande que te ayude y te vistes con otra cosa. Una fórmula mágica. Esta parte sería el final de Chile en miniatura. Por aquí abajo pasaba el tren. Quedado con el ullito. Igual hay bolsas de esas cosas que están allá. Cuidado con los oídos ahí. Ahora, ¿por dónde están? ¿Por aquí? Sigamos el caminito, güey. Estamos en los volcanes ya. Esta parte vendría siendo como Chiloé, creo. Es un neumático quemado. Parte de los volcanes del sur de Chile. Ese sería el volcán Villarrica, creo. Y esta parte sería como Chiloé. No estoy seguro. Y bueno, yo creo que con esta misma alegría nosotros nos vamos. A mí me llegó la guatita tanto reírme en el programa. ¡Ah! Cuidado. Estamos pasando por la región de los ríos acá. En miniatura. Como un... Ocupa en la parte de allá. No sé si se alcanza a ver con la cámara. Pero hay gente viviendo ahí. Vamos. Vamos a ver qué hay dentro de ese lugar de aquí. O me ve como un rafael, ¿no? Sí. Cuidado ahí. Sí, 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 sí. Este era un kiosco, pero no me acuerdo que vendían. Y viene cuando era muy chico. todo este camino que se ve acá pasaba el tren venía desde allá desde allá venía pasaba el túnel seguía hasta acá daba la vuelta alrededor de todo el parque mostrando el chile en miniatura por acá pasaban unos trenes más chiquititos todavía como de juguete trenes en miniatura salían por el otro lado ¿se ve algo? nada este mundo mágico en esta parte está la miniatura del estadio nacional lo que queda de él comparte tu alegría con todos los personajes de mundo mágico y pásalo bien en la nueva atracción y en esta parte partían los autitos ahí estaba la señora como la de Fantasilandia que es el de la se llamaban Forte creo actualmente su autito están en Fantasilandia que también era dueña de este parque ¡Suscríbete! 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 ¿Lostradbo? Allí está el guardias ¿Sí? ¡Ah, inquilíbete! Cuidado que hay muchos vidrios en el suelo ¿Por qué allá igual había auto ambulancia? esto lo ocupan de la municipalidad por esta parte de aquí pasaban el tren era el primer túnel el segundo túnel ahí está el otro seguida para allá y ahí donde salimos? no, porque no haya gente así si uno no quería recorrer el parque a través del tren estaba también esta parte donde uno podía cruzar caminando por acá de forma externa y a través de todo Chile en miniatura a través de todos esos caminos y cuentas que vemos allá esta es la parte que ya no está abandonada del parque en esta parte funcionan las oficinas de administración de la municipalidad de lo prado la parte de allá estaba la entrada y también estaba el juego twister que también está ahora actualmente en fantasielandia la estructura de este edificio en la estructura original de un edificio de los que estaba de mundo mágico en esta parte era un restaurante la estación de tren y los juegos de agua las rejas también eran parte de la entrada de mundo mágico esta es la parte de atrás del restaurante que había antes acá en mundo mágico esta es la parte donde estaban los baños la parte de atrás donde funcionaban las oficinas de mundo mágico la parte de atrás donde funcionaban las oficinas de mundo mágico esta es la parte de atrás del restaurante que estaba al otro lado ahora funciona como teatro esta parte está aquí !! Mundo mágico un mundo para compartir Mundo mágico no está sin nghĩa Gracias por ver el video.